Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De nada más y nada menos que analiza Santi, que es vea nada más, una chica universitaria, italo-argentina, que ya se volvió un fenómeno en las redes sociales. Por supuesto que tras publicar estas selfies y estos videitos, donde vea nada más como muestra su belleza, su sensualidad y su muy bien formado cuerpo, casi desnudo, actualizando, ella es muy actualizadora, sus fotos cada semana pone algo nuevo. Y bueno, para que sepan, ella es estudiante de la Universidad Católica de Argentina y como les digo, está incendiando Twitter e Instagram con estas imágenes candentes y por supuesto con esas grabaciones sumamente provocativas. ¿Quieren ustedes tacitas para la baba por allá? Si vieran a todos acá, señora, ¿cómo andan? Espero que allá en casa el marido también esté muy contento, el amante como le digo, el vecino a quien le haya llamado y usted no se me ponga celosa porque todos merecemos un buen taco de ojo para amanecer los miércoles sobre todo, muy contentos. Así se está expresando aquí todo, el panchito, el panchito, hijos, hijos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.